Si es posible Con la mente cerrada La luz no puede entrar No te la voy a hacer complicada Ya no te estés complicando Eres increíble Que por el nombre de Dios estoy salvado Y por tu nombre estoy salvado Y si no es así Es que no es tan sano Te echo mentira Digo la verdad Ahora ya no tengo miedo Aunque ahora no camino como el ciego Y si no es así Es que no es tan sano Te echo mentira Digo la verdad Ahora ya no tengo miedo Aunque ahora no camino como el ciego Si es posible Por donde que yo miro No lo puedo evitar No te la voy a hacer complicada El amor de Dios te llama Es increíble Y respondo con toda mi alma Y por tu nombre estoy salvado Si no tienes control No miras hasta el sol Si tiene algún tamaño Tiene algún valor Y mira lo que está pasando La caravana se va caminando Corazón grande de oro Brillará sobre el mundo Corazón grande de oro Brillará sobre el mundo Infinito de bondad Sabiduría, poder y grandeza Corazón grande de oro Brillará sobre el mundo El atano del cuerpo En la serenidad del ánimo En el conocimiento Corazón grande de oro Brillará sobre el mundo Alegría, pues, lo hogar Es verdad y justicia En todas partes Corazón grande de oro Brillará sobre el mundo Pues, es, y será Todo poderosa Tu voluntad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!